Los videojuegos se han tomado el mundo y desde Colombia cuatro jóvenes han logrado traspasar fronteras. Es por eso que hoy nos acompaña Juan Nicolás. Juan Nicolás, bienvenido a Sintonía TIC. Muchas gracias William, en Sintonía TIC. Juan Nicolás, usted es uno de cuatro amigos que se conocieron en un curso y decidieron hacer videojuegos. Cuéntanos cómo es esa historia. Por supuesto, en 2017 empezamos un curso de certificación en desarrollo de videojuegos, cuatro jóvenes, que nos conocimos allá y creamos un equipo con el que queríamos hacer nuestros propios videojuegos. Desde entonces nos convertimos en un emprendimiento que deseaba evolucionar los juegos que hacíamos para poder producir cada vez juegos de más alta calidad. Bueno, cuéntanos esa historia. Ustedes fueron evolucionando. Ustedes empezaron con videojuegos publicitarios, pero después dijeron, no, hay que hacer otra cosa. ¿Qué se inventaron? ¿En qué terminaron? Los videojuegos publicitarios son un buen recurso para empezar, pero queríamos trascender y evolucionar para poder hacer videojuegos más grandes, cosa que la publicidad en principio no permitía. Y encontramos en el nicho de la educación esa posibilidad de crear videojuegos más grandes. Comenzamos con juegos de ciberseguridad para un equipo que deseaba enseñar este tema y desarrollamos 10 videojuegos de ese tema que enseñaban a empresas y a empleados de estas empresas temas de ciberseguridad. Tengo entendido que ustedes participaron del CREA Digital y su grupo, sus amigos, ustedes, fueron ganadores de un premio en esta convocatoria que hizo el Ministerio TIC. ¿Cómo ganaron? ¿Cuál fue su ponencia? ¿Por qué ganaron? ¿Qué ganaron? Nosotros ganamos CREA Digital 2022 luego de intentar CREA Digital 2019 y 2021, donde no lo logramos en esos años, pero la tercera vez sí lo logramos. Y entramos a CREA Digital con un videojuego educativo. Este videojuego educativo no era sobre ciberseguridad o sobre idiomas que también hemos enseñado, sino que era sobre el medio ambiente. Nos apoyamos con una amiga mía, que es bióloga marina, que nos enseñó todas las complejidades que se viven en las reservas y flower en San Andrés. Y de los problemas ambientales que hay allí, nos inspiramos para crear un juego llamado Coralium. Bueno, pero CREA Digital no fue la única apuesta que ustedes hicieron con el Ministerio TIC. También sabemos que ustedes participaron de Colombia 4.0 y hoy eso que han hecho con los videojuegos educativos, publicitarios, quiere ser más grande. Ustedes están pensando ya en llegar a más lugares, en posesionarse en más países y Colombia 4.0 les dio a ustedes la oportunidad de encontrar aliados. ¿Cómo fue esa experiencia de participar en Colombia 4.0 para que ustedes puedan de alguna manera no solamente tener los videojuegos en Colombia, sino también internacionalizarlos? Por supuesto, nosotros hemos este año lanzado la apuesta propia de internacionalizarnos desde antes de Colombia 4.0. Pero encontramos en Colombia 4.0, luego de poder pasar a exponer nuestra empresa allí, el espacio de una ronda de negocios donde conocimos dos empresas internacionales, una de las cuales nos ha contactado para poder ofrecer servicios de algo que se llama outsourcing. El outsourcing es poder proveer pequeños fragmentos de videojuego a videojuegos de empresas grandes a nivel internacional. Juan Nicolás, esto es importante porque aquí queda demostrado que participar en las actividades que desarrolla el Ministerio TIC es importante para que no solamente los jóvenes, sino las personas que están involucradas en el mundo de la tecnología puedan desarrollar sus ideas. Esto que sucedió con Juan Nicolás y con sus amigos, de volverse un grupo de trabajo que hoy se proyecta a nivel internacional, es algo muy importante para que Colombia resalte en el exterior. Y es el mensaje que hoy queremos dejar con Juan Nicolás. Juan Nicolás, muchas gracias por haber participado con nosotros aquí en Sintonía TIC y esperamos verlo en las grandes ligas de los videojuegos a nivel mundial. Muchas gracias, William. Quedamos en Sintonía TIC.